Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, escucho bien. Bueno, Rosana, una situación muy triste, muy compleja. Bueno, estaban ayer algunas personas ahí reunidas en el obelisco, manifestándose, realizando una asamblea, cuando irrumpe la policía de Cava. Bueno, contanos un poquito cómo fue este desarrollo, porque además ya estaban terminando, ¿no?, la actividad que estaban llevando adelante. Así es. La actividad se desarrolló todo en lo que fue la plaza, al costado del obelisco. Era una actividad pensada como una actividad de discusión, volantes, asistadas, pasatalles. Molestó muchísimo que hubiera una urna muy grande que teníamos, con todas las boletas de los distintos candidatos políticos. Eso ya desde un principio molestó, porque sin que hiciéramos nada, la policía se acercaba a decirnos, ni se les ocurra prender la fuego, o sea, arendando una situación que no estábamos generando. Y nosotros finalizamos con una asamblea, que cada compañero pudiera hablar, decir por qué estábamos ahí, que nosotros estábamos manifestando con otra postura política, que junto con rebelión popular, fogoneros, rebelión popular, compañeros del EMTR, votamos luchar. Nos planteamos en relación a lo que entendemos esto como una fuerza electoral, la presentación a elecciones, y esto de que ningún candidato nos resuelve la situación como pueblo. Entendiendo que esto también se hizo en un contexto donde los candidatos políticos tuvieron que suspender sus cierres de campaña, dada la situación del contexto de Garza, en el conurbano bonaerense. Entonces, bueno, todo eso hizo que se complejizara un poco el escenario. En ese sentido, bueno, nosotros estábamos terminando, y lo que hacen ellos es directamente venir y empezar a tirar la urna, patearla y aplastarla. O sea, eso fue una de las primeras cosas que hacen. Y después se encolumnan y empiezan a sacar los palos y los escudos y empezar a pegar palazos. Así fue la situación. Y bueno, en ese sentido, un montón de compañeros se quedaron adelante porque viendo que había, empezaron a agarrar gente, es ahí a donde quedan quedan varias compañeras y dos compañeros por los que fueron los detenidos. Creo que seis de total, más el Facundo. Y en el caso del Facundo fue impresionante porque no podíamos creer todavía lo que estaba pasando. El compañero, o sea, lo tuvieron en el piso tirado, o sea, lo tiraron boca abajo, lo aplastaron, lo asfixiaron con las piernas. Otras compañeras, digamos, son quienes pueden dar testimonio de eso, de, yo lo vi, digamos, en el posterior, no lo vi en ese momento cuando, cuando la asfixian. Y la verdad es que lo terminan dando vuelta y haciendo la RCP porque otras compañeras empiezan a gritar y eso se puede ver en un video que empiezan a gritar y está a su lado, claro, está a su lado, está a su lado, o sea, hay que darlo vuelta y hacer la RCP y lo que termina pasando es terrible porque se lo llevan sin signos vitales y ahí sí nosotros decidimos cortar la calle, la UNMA que los habían sacado decidimos quemarla en acto de repudio y se fueron sumando decenas de organización, organismos de derechos humanos, un montón de gente solidarizándose. solidarizándose. El hospital es impresionante en la forma violenta en la que se manejaron y no querían dar información acerca de la situación ni siquiera a los compañeros de la Organización de la RCP Entonces, más allá del hecho nosotros entendemos esto como una cuestión bastante repudiable sobre todo en el después, no solo en el antes que lo que hizo fue, como decía hoy en otra nota, era esa idea de en realidad lo que pasó fue una reafirmación de lo que entendemos de cómo funciona esta falsa democracia y y los dichos que salieron después tanto de Maza como de Larreta como de Burrich uno más repudiable que el otro seguramente Alberto Fernández salió a decir algo no lo leí me imagino que como presidente que todos iban en la misma dirección Burrich y Larreta que dan sus internas pero con este tema ahí perdimos perdimos un poquito el audio estamos charlando con Rosana quien es integrante de la agrupación Fogoneros que se encontraban allí realizando esta manifestación y esta posterior asamblea ¿no? en el obelisco manifestándose bueno con su concepción no de la movilización ahí a ver si estamos tenemos estamos en contacto nuevamente Rosana ¿me escuchás? a ver si podemos conectar hola Rosana bueno no la podemos no la podemos escuchar pero bueno nos contaba cómo se estaban desarrollando cómo se estaba desarrollando esta actividad y cómo irrumpió la policía y también como decía más allá de lo que fue ese hecho lo que sucedió después con las declaraciones del gobierno por supuesto de allí de Cava pero también con esto que veíamos hoy una masiva movilización de distintas agrupaciones partidos políticos que coparon las calles para repudiar esta represión este hecho de violencia que terminó con la vida de una persona que después en comunicados oficiales decían que se debió a una cardiopatía previa pero bueno el contexto en el que esta persona sufrió este paro cardíaco claramente fue un contexto violento recién escuchábamos a Rosana que lo tiraron al piso que le pusieron las piernas en la cabeza una situación de extrema violencia ante una manifestación y una actividad que se estaba dando de forma pacífica así que bueno ahí queríamos charlar un poquito con Rosana justamente para que nos cuente esto que estaba sucediendo y también cómo se dieron también las adhesiones luego de distintas organizaciones y de distintas agrupaciones repudiando lo que fue esta represión allí llevada adelante por la policía del gobierno porteño en la jornada de ayer así que bueno no podemos volver a conectar con Rosana pero era importante poder tener su palabra así que bueno de esta manera vamos a compartir un pequeñísimo corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo gracias de la ayer de la venga invasión con hag de prende la la es la la de la 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 Gracias por ver el video.